Que el universo no se va a acabar Que la rueda no para de girar Que el tiempo nunca fue suficiente para los dos Que la vida es nuevo, viene y se va Que recogemos lo que hemos de sembrar Que el matiz de tus ojos es parte del mar azul Que el paraíso es un lugar neutral Donde la culpa no te va a encontrar Vive libre, encuentre el camino hacia tus sentidos Vive libre, chale candela Vive libre, chale candela Vive libre, chale candela It's time to live your life and be free Don't let nobody tell you what to do, how to be You got to live your life like there's no tomorrow Cause her tomorrow is too late and you'll be lying in sorrows Party like a superstar Don't let nobody tell you who you are Live and do the things that you really wanna do Que el paraíso es un lugar neutral Donde la culpa no te va a encontrar Vive libre y encuentre el camino hacia tus sentidos Vive libre, chale candela Vive libre, chale candela Vive libre, chale candela Vive libre, chale candela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!